Estamos juntando pañales para colaborar con esta movida del Once por Todos para poder colaborar con estas fundaciones que por ahí necesitan pañales que es uno de los que generalmente todos los años hacíamos para colaborar en especial en pañales. La fundación representa lo que fue el proyecto y la obra de Lucio Uranga y nosotros queremos invitar a todos los ciudadanos de Paraná y a todo el que quiera colaborar con el Once por Todos porque como dice el lema de ustedes, ayudar hace bien y hoy más que nunca estamos necesitando que la gente ponga su granito de arena. Tal vez algunas personas pueden más que otras, pero siempre es bien recibido. Se necesitan muchos pañales para bebés y niños, pero también hay una carencia muy importante de pañales para adultos mayores. Entonces invito a todos a que puedan colaborar. Nosotros vamos a estar recibiendo todos esos pañales para colaborar el día de la campaña. Así que una vez más... ¿Dónde está la fundación? La fundación está en calle 25 de Mayo, 46. Queremos felicitar realmente al Canal 11 por esta noble iniciativa que tienen. Realmente soy docente y veo consecuencias enormes en cuanto a que los chiquitos, por ejemplo, como hablan de lo noble que es este acto del Once por Todos. Estos logros se logran, digamos, valga la redundancia, cuando lo hacemos. Porque le podemos decir muchas cosas, enseñarles muchas cosas a los chicos, pero lo tienen que vivenciar para que se les quede grabado. Y ellos están viviendo esta etapa de solidaridad. Decimos siempre que la caridad es el fuego, es un fuego, porque contagia a los chiquitos, los hace vivir, y a los grandes los contagia.